Por no cumplir en Comisión de Derechos Humanos, piden la destitución de la panista Kenia López en el Senado. Por no respetar la investidura de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado, las morenistas Antares Vázquez y Malú Mícher solicitaron al presidente de la mesa directiva, Eduardo Ramírez, la remoción de la panista Kenia López. A través de un escrito, las senadoras detallaron cómo la panista usa el cargo con fines políticos y omisiones en su gestión. El grupo parlamentario entregó a las presidencias del Senado y de la Junta de Coordinación Política, JUCOPO, una carta exponiendo los motivos para solicitar la renuncia de López Rabadán a la presidencia de esa comisión. En la carta de cuatro cuartillas firmada por Nestora Salgado, María Celeste Sánchez, Marta Guerrero, Marta Lucía Mícher, Antares Vázquez, Nancy Guadalupe Sánchez, Miguel Ángel Navarro y Gloria Sánchez, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y avalada por la bancada, acusan a la panista de actuar en función de sus intereses políticos y los fines del grupo parlamentario al que pertenece. La carta fue leída por la senadora Antares Vázquez en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos y la compartió con el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter, arroba Antares Vázala. La mayoría de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Senado Mexicano solicitamos formalmente ante la mesa directiva y ante la JUCOPO de esta Cámara Alta la destitución de Kenia López como presidenta de esta comisión, por faltar a sus responsabilidades y la investidura de tan relevante nombramiento. Finalizó su tuit. La carta en parte dice lo siguiente Solicitamos a ustedes su intervención a fin de que la senadora Kenia López Rabadán sea removida de su cargo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, de la 64 legislatura, a razón de haber fallado a su responsabilidad de actuar de manera imparcial en el ejercicio de sus funciones. Emitir expresiones contrarias al respeto a los derechos humanos y no garantizar que los trabajos de la comisión se lleven a cabo conforme a las disposiciones que nos rigen. Informamos también que hasta en tanto nuestra petición sea atendida, quienes suscribimos manifestaremos pública y abiertamente nuestro rechazo a la titularidad de la senadora como presidenta. En el escrito, los senadores de Morena reiteran que Kenia López actúa con intereses políticos y un ejemplo fue la elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, Rosario Piedra Ibarra. Afirman que la panista mantuvo una actitud contraria a los intereses de una comisión pluripartidista, pues a partir del dictamen, todos los posicionamientos que realizó en su calidad de presidenta fueron hechos como integrante de un grupo parlamentario, es decir, el PAN, poniendo en tela de juicio la candidatura que ella misma había validado y que contribuyó a detonar la crisis de violencia más grave que ha enfrentado esta legislatura. Además, la panista se vio envuelta en un escándalo de racismo, cuando a través de un video en sus redes sociales señaló que era ofensa a la inteligencia de las mujeres que una indígena esté al frente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con APRED. López Rabadán calificó como una simulación y ofensa la propuesta de que sea una mujer indígena quien dirija dicho órgano de Estado. Sin embargo, este comentario no fue bien recibido por usuarios de redes sociales, mismos que acusaron a la panista de manejar un discurso racista y discriminatorio. Las mujeres indígenas también son talentosas, trabajadoras y representan un sector del poder que se ha escindido de otras comunidades políticas. La iniciativa de la medida apunta a cerrar la brecha que los ha mantenido lejos de la actividad del Estado. ¡Triste tu postura! Le respondieron Por lo que hace al trabajo técnico de la comisión hay múltiples irregularidades. El proceso de dictaminación es extremadamente lento, alcanzando incluso 19 meses para procesar un punto de acuerdo. Iniciativa y minuta, señala el documento turnado a los órganos del Senado. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Quiero hacer lectura de un documento importante que hemos dirigido al presidente de la mesa directiva y al presidente de la Junta de Coordinación Política. Quienes suscribimos, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la 64ta Legislatura del Senado de la República, exponemos por este medio nuestra más seria preocupación respecto a la inadecuada conducción de dicho órgano colegiado por parte de quien ostenta actualmente la presidencia. Han sido múltiples las ocasiones que nos han permitido observar un comportamiento alejado del reglamento del Senado de la República por parte de la senadora Kenia López Rabadán, quien de manera reiterada y consistente deja de lado la investidura que su cargo como presidenta le confiere, actuando en función de sus intereses políticos y los fines del grupo parlamentar al que pertenece. Como es de conocimiento público, uno de esos casos fue el proceso de elección de la titular de la CNDH, mismo que contó en todo momento con el acompañamiento, participación e interés de las senadoras y senadores que integramos la Comisión. Tras hacerse pública la lista de candidatas y candidatos que, conforme a la valoración de la propia Secretaría Técnica de la Comisión, cumplían con todos los requisitos legales y de la convocatoria, atendimos oportunamente a cada comparecencia y en ellas cuestionamos fuertemente a quienes estimamos así lo requerían. Fue así, como resultado de dichos trabajos, esperábamos un proceso que continuara con total pulcritud, lo cual no sucedió. Desde ese momento, la senadora López Rabadán mantuvo una actitud contraria a los intereses de la Comisión pluripartidista, pues a partir de la emisión del dictamen, todos los posicionamientos que realizó en su calidad de presidenta fueron hechos como integrante de un grupo parlamentario, poniendo en tela de juicio la candidatura que ella misma, a través de su equipo, había validado. Esta falta de profesionalismo contribuyó a detonar la crisis de violencia más grave que ha enfrentado esta legislatura y la cual concluyera incluso con compañeras senadoras en medio de la sesión en el Pleno, violentadas por un senador panista. Por otro lado, en junio del año en curso, durante una reunión que fue transmitida y difundida por redes sociales, la senadora expresó que es una ofensa a la inteligencia de las mujeres que una mujer indígena esté al frente del Consejo Nacional para prevenir la discriminación con APRED, como respuesta a la decisión del titular del Ejecutivo para que sea una indígena quien presida dicho Consejo. Si bien es cierto que estas expresiones no fueron realizadas en el marco de los trabajos de la Comisión, también es cierto que cualquier expresión discriminatoria que emitan las senadoras y senadores es reprobable, máximes y provienen de quien tiene la obligación constitucional de promover el respeto a los derechos humanos. Aspiramos a que las senadoras y los senadores nos constituyamos como referentes éticos en nuestro quehacer legislativo y reprobamos cualquier expresión discriminatoria, particularmente contra las mujeres indígenas y afrodescendientes, a quienes se sigue discriminando por ignorancia y soberbia. Otro incidente ocurrido el 10 de septiembre, tras sostener una reunión de trabajo con la titular de la CNDH, la presidenta López Rabadán dio una conferencia de prensa en la que tergiversó el sentido de la reunión y lo que en ella había ocurrido. No mencionó las acciones que ha emprendido la Comisión bajo la titularidad de Piedra y Barra, la atención que se ha dado a las víctimas, el mejor uso presupuestal y los retos por venir, así como las próximas reuniones de trabajo que se acordaron en dicha reunión. En su lugar, la senadora López Rabadán demostró una actitud de protagonismo, descalificó a la titular de la CNDH y, lejos de actuar con imparcialidad o de construir acuerdos, detonó una dinámica de hostilidades que pone en riesgo la relación del Senado y de la Comisión que preside con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como no se omite señalar, además, la senadora López Rabadán ha sido omisa en el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias con respecto a las consideraciones debidas a los integrantes de la Junta Directiva de la Comisión para el cumplimiento de las atribuciones que el reglamento del Senado establece en su artículo 129, numeral 1, conduciendo de manera unilateral y arbitraria los trabajos de la Comisión. Por lo que hace al trabajo técnico de la Comisión, existen múltiples irregularidades. El proceso de dictaminación es extremadamente lento, alcanzando incluso 19 meses para procesar un punto de acuerdo, iniciativa o minuta. Las reuniones de la Comisión no se realizan con la periodicidad mínima que mandata la normatividad del Senado e incluso se ha llegado al grado tal que da continuidad a reuniones sin el quórum requerido. Con base en lo expuesto, quienes suscribimos el presente documento, solicitamos a ustedes su intervención a fin de que la senadora Kenia López Rabadán sea removida de su cargo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República en la 64ta Legislatura, a razón de haber fallado a su responsabilidad de actuar de manera imparcial en el ejercicio de sus funciones, emitir expresiones contrarias al respeto a los derechos humanos y no garantizar que los trabajos de la Comisión se lleven a cabo conforme a las disposiciones que nos rigen. Informamos también que hasta en tanto nuestra petición sea atendida, quienes suscribimos manifestaremos pública y abiertamente nuestro rechazo a la titularidad de la senadora como presidenta y continuaremos defendiendo los intereses de la Comisión por todos los medios a nuestro alcance sin afectar los trabajos legislativos de la misma, pues no convalidaremos el ejercicio legislativo de una senadora que a nombre propio y por intereses políticos pone en riesgo el trabajo del Senado de la República. Aquí están las firmas de la senadora Néstora Salgado, María Celeste Sánchez Ujía, Marta Guerrero Sánchez, Marta Lucía Micher Camarena, la de la Voz, Nancy Guadalupe Sánchez, el senador Miguel Ángel Navarro y la senadora Gloria Sánchez Hernández. Este documento fue entregado ya a las personas que mencioné previamente. Muchísimas gracias.